Hola, un saludo muy especial para todos. En esta oportunidad vamos a compartir la presentación de GanoExcel en Colombia. Vamos a hacer la explicación de la oportunidad de negocios que esta gran compañía nos está ofreciendo en el país con el fin de que tú entiendas la grandeza de negocio que hay detrás de GanoExcel. Y también, si ya haces parte del equipo, con esta herramienta y con este video vas a aprender a presentar el proyecto de una forma sencilla, ágil y puntual. Para que entremos en materia, el negocio de GanoExcel y la propuesta que esta empresa nos hace es muy sencilla. Básicamente, lo que la empresa nos dice es que le ayudemos a crecer. GanoExcel es una empresa que a nivel mundial es muy grande. En Asia, en Europa, es una empresa muy exitosa. Pero en América, GanoExcel es una empresa que está en una etapa de expansión. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es ayudándole a la empresa a crecer en Colombia y en todos los países de la región. Por ayudarle a crecer, la empresa a nosotros nos ofrece unas comisiones por el ejercicio de aumentar sus ventas. Pero lo interesante es que una vez que ya hayamos creado una red de clientes o una red de consumo para GanoExcel, la empresa nos va a seguir pagando regalías e ingresos residuales por todo el volumen de compras y de facturación que se haga en nuestra red. Ahora bien, vamos a empezar hablando primero de dónde viene esta empresa. GanoExcel, para quienes no la conocen, es una empresa que fue fundada en Malasia en el año 1995. Actualmente, esta compañía tiene presencia en más de 60 países en el mundo y uno de ellos, evidentemente, es Colombia. En Colombia, GanoExcel al día de hoy ya cuenta con 10 oficinas o 10 edificios en las ciudades principales. En este caso, tenemos dos edificios en Bogotá, uno en Cali, Cúcuta, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Neiva y Medellín. Todas las oficinas de GanoExcel cuentan con salones, bodega, personal de apoyo que la empresa contrata y nos pone completamente gratis para que nosotros podamos desarrollar el proyecto a nivel nacional. También, en temas tributarios, GanoExcel es una empresa gran contribuyente de la DIAN hace varios años, lo que significa que es una empresa que vende mucho dinero, por lo tanto, paga muchos impuestos. Es una empresa 100% legal en el país y, muy importante, estamos vigilados por la Ley 1700 del año 2013. Esta ley es una ley que el Congreso de la República sacó con el fin de regular todos los modelos de negocio en Colombia. Cuando a ti te muestren un negocio que cumpla con la Ley 1700 del 2013, significa que todo lo que te están prometiendo es verdad y la empresa cumple con todas las características para poder operar legalmente en Colombia. También somos miembros de ACOBEDI, que es la Asociación Colombiana de Venta Directa y, en este momento, para facilitarnos las operaciones, GanoExcel trabaja con empresas importantes como Efecti, que es quien recauda el dinero en efectivo, Servientrega, que es quien se encarga de llevar productos a todos los municipios de Colombia y Banco de Occidente y el Banco de Bogotá del Grupo Aval son los bancos que manejan todo el dinero de GanoExcel y son quienes se encargan de pagarnos a los socios las comisiones que generamos de manera semanal los viernes en la tarde. En el negocio de GanoExcel, las personas generamos ingresos todos los viernes. Ahora, esta es la introducción a la oportunidad de GanoExcel y quería empezar por aquí porque todos sabemos que cuando vamos a desarrollar un negocio o vamos a trabajar en algo, pues lo más importante es saber con quién vamos a trabajar y el solo hecho de que veamos que estamos hablando de una empresa que tiene presencia en tantos países, que cumple con toda la legalidad en Colombia y en todos los países en los que estamos, pues de entrada nos deja claro que es un proyecto serio. Pero ahorita la pregunta es ¿por qué GanoExcel es una empresa tan grande? Es decir, ¿a qué se dedica esta empresa que le ha permitido crecer tanto en tan solo 27, 28 años que llevamos en el mercado? Y para explicar esa pregunta quiero hablarles del fundador de GanoExcel. Resulta que esta empresa fue fundada por un científico de Malasia que se llama Leao Sun Teng. Este señor es un biólogo que ha sido reconocido actualmente por las Naciones Unidas, por el Vaticano, por el gobierno de muchos países a nivel internacional porque le ha hecho muchos aportes a la medicina. Pero el aporte principal y el estudio por el que el Dr. Leao se hizo famoso fue el estudio de una especie de la naturaleza que es muy buena en la salud de las personas. Y esa especie que él estudió es esta, el Ganoderma lucidum. Ahora, ¿qué es el Ganoderma? Como ustedes pueden ver aquí, el Ganoderma lucidum es un hongo. Pero no es un hongo cualquiera. El Ganoderma es un hongo medicinal que se ha estudiado desde hace más de 4.000 años en la medicina china. Es un hongo al que los orientales lo conocen como el Reishi, que en español significa Rey Milagroso de las Hierbas porque tiene muchos beneficios en la salud de los seres vivos. De hecho, se le han practicado muchos estudios a nivel mundial y han descubierto que este hongo tiene más de 200 nutrientes de los cuales 150 de ellos son antioxidantes. Eso quiere decir que cuando tú consumes este hongo, el Ganoderma lo que hace en tu cuerpo es que limpia, nutre y desintoxica todas tus células, fortalece tu sistema inmunológico y hace que tu salud funcione supremamente bien. Incluso, si tú investigas en internet, en buscadores científicos o en Google o en YouTube sobre los beneficios del Ganoderma, vas a encontrar que este hongo sirve para problemas de cáncer, diabetes, problemas de los riñones, problemas del hígado, problemas digestivos, gástricos, respiratorios, de la piel, problemas hormonales, problemas cerebrales, entre muchísimos otros. La cantidad de beneficios que tiene el Ganoderma son muchísimos y hoy día hay millones de personas en el mundo que se han beneficiado por consumir Ganoderma lúcido. El problema es que en la naturaleza este hongo, aquí donde lo ves, tiene más de 200 variedades. Existen más de 200 tipos de Ganoderma, de los cuales solamente 6 sirven para la salud. El problema es que esas 6 variedades son muy difíciles de encontrar, son muy difíciles de cultivar porque requieren de unas condiciones muy específicas en la naturaleza para crecer y eso hacía que antiguamente, por lo escaso que eran, o escasas que eran, fueran muy costosas. Ahora, ese problema lo solucionó Ganó Excel. Resulta que el doctor Leao Sun Teng, como ya les mencioné, es un biólogo que lleva muchos años estudiando estos hongos y una de las cosas que él descubrió fue precisamente la forma de fusionar esas 6 variedades más poderosas del Ganoderma en una sola y crear como una versión mejorada del Ganoderma. El Ganoderma que produce esta empresa es, vuelvo y repito, el híbrido o el concentrado de las 6 especies más poderosas de este hongo. Y luego, lo más interesante fue que este señor encontró la forma de cultivar este nuevo Ganoderma mejorado genéticamente pero 100% natural. Este señor encontró la forma de cultivarlo en unas fincas como si se tratara de cualquier especie vegetal. Actualmente, Ganó Excel en Malasia cuenta con las fincas, las plantaciones o los cultivos más grandes de Ganoderma lucidum terapéutico en el mundo y desde allí producimos toda la capacidad o toda la, digamos, cobertura de Ganoderma que la empresa distribuye a nivel internacional. Sin embargo, aquí viene la pregunta más interesante. Yo quiero que, por favor, tú mires bien este hongo. Míralo bien. Con sinceridad, ¿tú estarías dispuesto a consumir un hongo como estos todos los días en el desayuno, en tu almuerzo o en tu dieta habitual? ¿Cuántos estarían dispuestos a comerse un hongo como estos? Muy pocos, ¿no es cierto? Puede ser muy saludable pero las personas no estamos acostumbradas a consumir hongos y fue justamente eso lo que el fundador de Ganó Excel pensó. El doctor Leao Sun Teng se preguntó, ¿cómo hago yo para que las personas consuman el Ganoderma pero no se den cuenta que están tomando Ganoderma? Es decir, ¿en qué le pudiéramos poner el hongo a las personas para no cambiarle sus hábitos? ¿Qué tomarán las personas todos los días en su casa? Y ahí fue donde Ganó Excel la sacó del estadio porque Ganó Excel encontró la forma de tomar estos hongos, sacarles el extracto soluble en agua, aceite y alcohol con todas las propiedades medicinales y ponérselo a las personas en productos que consumimos todos los días, todo el tiempo, en todas partes, por siempre. Por ejemplo, y principalmente en café. ¿Por qué café? Pues, no sé si sabes, el café es la bebida más consumida del mundo. Actualmente en Colombia, según la Asociación Nacional de Cafeteros, se consumen cerca de 150 millones de tazas de café al día. Y lo bueno del café es que es un negocio que no pasa de moda. En cualquier circunstancia, en cualquier época del año, en cualquier condición, las personas siempre van a tomar café. Por lo tanto, como el café es un negocio tan bueno, Ganó Excel lo que hace es mejorarlo y crea el primer café saludable o el primer café medicinal en el mundo. Cada que tú te tomas alguno de los productos de Ganó Excel, en este caso, el 3 en 1, no solo te estás tomando un café delicioso y de la mejor calidad, sino que estás consumiendo el extracto concentrado con todos los beneficios del Ganoderma. Es decir, te estás haciendo un regalo nutricional tremendo. Ahora bien, Ganó Excel no solamente incluye el hongo en café tipo 3 en 1, sino que en Colombia tenemos otras presentaciones. Por ejemplo, tenemos el té, que es una infusión caliente muy rica, que además de Ganoderma tiene roibos, que es una planta surafricana muy buena para la salud. También tenemos el cereal, que además de Ganoderma, Ganoderma tiene spirulina, que también es muy buena para la nutrición. Tenemos el tinto negro, que es sin azúcar. Tenemos el café, el Ganochocolate, perdón, que tiene el extracto de Ganoderma en chocolate suizo artesanal, exquisito. También tenemos el Ganocafé 3 en 1, que es el producto bandera. Tenemos línea de cápsulas, que son el extracto del hongo muchísimo más concentrado para personas que quieran cuidar más su salud. Las cápsulas son las más recomendadas. De hecho, allí tenemos las Excelium, que son el hongo en la etapa joven. Tenemos las Cordigold, que son el hongo Cordycepsinesis, que también es excelente. Y tenemos las Ganoderma, que son el hongo Ganoderma lucidum en su etapa adulta o en su etapa madura. Y también tenemos una línea de productos de cuidado personal. Entre ellos está la crema dental. No tiene flúor. Cuando tú te cepillas los dientes, el ingrediente activo de esta crema dental es el Ganoderma, por ende lo absorbes a través de las encías. Es excelente. También tenemos la línea piel y brillo, entre los cuales tenemos el acondicionador, tenemos el shampoo y tenemos el exfoliante para la piel. Son excelentes los tres. Y muy importante, también tenemos el jabón con Ganoderma. Cuando tú te bañas, te lavas el rostro y demás, el Ganoderma se absorbe por la piel y te sirve para todo el tema de alergias, dermatitis, acné, vitíligo, psoriasis, entre otras enfermedades. ¿Vale? Ahora, con el tiempo seguirán llegando nuevos productos con extracto de Ganoderma lucidum para satisfacer más nichos de mercado, pero recuerda que el producto de Ganoxel no es el café, no es el chocolate, no es el cereal, no es la crema dental. El producto es el Ganoderma, pero la empresa lo pone en vehículos de la canasta familiar que todos consumimos. Por lo tanto, ¿de qué se trata el negocio? Este negocio se trata de que le enseñemos a las personas a que cambien de marca, porque yo te pregunto, ¿tú qué preferirías? ¿Un café normal que usualmente no es tan bueno para la salud? ¿O un café con 200 nutrientes, 150 antioxidantes que limpia, nutre, desintoxica tu cuerpo? ¿Cuál preferirías? ¿El normal o el saludable? Seguramente el saludable, por lo tanto, la invitación que nos hace Ganoxel es a que cambiemos de marca, es decir, a que nos dejemos de tomar unas marcas que no nos sirven para la salud y por las que no nos pagan y en su lugar empecemos a tomar la marca de Ganoxel, que sí nos sirve porque tiene Ganoderma y por hacer eso hay una oportunidad en donde puede generar muy buenos ingresos. Antes de eso, vale la pena hacer un paréntesis, todos los productos de Ganoxel en Colombia tienen el registro sanitario en Vima con el fin de que sean productos aptos para el consumo de las personas. Ahora sí, vamos a hablar un poco del negocio. Si ustedes se ponen a pensar, estos productos nosotros nunca los vamos a ver en supermercados, en tiendas, nosotros nunca vamos a ver comerciales de Ganoxel en televisión, en radio, porque Ganoxel es una empresa que no hace publicidad tradicional, sino que la empresa utiliza una estrategia mucho más efectiva que se llama Network Marketing o en español Redes de Mercadeo, que también se conoce como el negocio del siglo XXI y te voy a explicar por qué. Para poder entender la forma en la que Ganoxel distribuye sus productos, quiero explicarte el modelo tradicional de distribución de productos. normalmente las empresas que fabrican productos, empresas de gaseosas, de mecatos, de dulces, de, en fin, cremas dentales, para llegar a sus clientes necesitan algo que se llama una cadena de intermediarios. Por ejemplo, una empresa de gaseosas fabrica sus gaseosas y se las vende a un mayorista. Con el mayorista, la empresa hace campañas de publicidad en radio, televisión y demás. Luego los productos llegan a tiendas o supermercados que son los minoristas y por último pueden llegar a otro vendedor o sencillamente al consumidor final que somos nosotros. Ahora, no sé si ustedes saben, me imagino que sí, pero está demostrado que hasta el 50% de lo que una persona paga cuando compra un producto se lo ganan los intermediarios y solo el otro 50% se lo gana el fabricante. Es decir, si una gaseosa sale a un dólar de la fábrica o a mil pesos colombianos, tranquilamente el cliente final la puede pagar a dos dólares o a dos mil pesos. Es decir, los intermediarios encarecen mucho los productos y es al cliente final a quien se le carga ese excedente. Por lo tanto, ¿qué nos dice Ganoexcel? Ganoexcel es una empresa que nos dice eliminar los intermediarios es más efectivo porque la empresa en lugar de vender sus productos a través de esta cadena de intermediarios, desde la fábrica la misma compañía le vende los productos directamente a sus clientes sin necesidad de pasar por intermediarios. Por eso es que los productos nunca los veremos en ese tipo de grandes superficies o en canales de televisión, etcétera. La empresa más bien elimina a estos intermediarios y le vende los productos a sus clientes finales que somos nosotros. Sin embargo, a los clientes finales, o sea, a ti y a mí, la empresa nos hace una propuesta de negocio. La empresa nos dice chicos, miren, si ustedes desean pueden trabajar conmigo, si ustedes quieren yo les voy a pagar comisiones. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Muy sencillo, cuéntenle a la gente sobre mí, háblenles a las personas sobre los beneficios de mi producto, encárgate tú de hacerme la publicidad y si esas personas a las que tú les cuentas sobre mí me empiezan a comprar, yo gano Excel de manera semanal, te voy a empezar a pagar unas comisiones proporcionales al volumen de compras que las personas que tú me referiste sigan haciendo de por vida. Entonces te voy a poner un ejemplo, supongamos que tú inicias en gano Excel y con la ayuda de la persona que te invitó le vas a contar sobre el producto y sobre el proyecto a unas 5 o 10 personas que tú conozcas. Luego esas personas se registran a la empresa con la cédula y cada vez que esas personas que tú registraste le compren los productos a gano Excel bajo el plan de compensaciones semanalmente la empresa te paga un porcentaje de lo que compran todos porque como ellos llegaron gracias a ti cada que ellos compren a ti te pagan. Incluso te podrías ir a viajar un año si quisieras pero si esas personas que tú ya dejaste registradas siguen comprando pues la empresa semanalmente te sigue pagando ingresos residuales y ya no tienes que hacer nada más. Lo interesante es que las redes son exponenciales entonces tranquilamente esas 5 o 10 personas a las que tú les contaste les pueden contar a otras 20 esos 20 a 50 esos 50 a 500 esos 500 a 5000 y con el tiempo vamos a empezar a crear una red no solo en tu ciudad sino en todo Colombia en todo América y mientras más grande sea la red que construyas para GanoExcel más dinero te va a pagar esta compañía. Ahora antes de hablarte de la parte de los números quiero explicarte algunos elementos importantes cuando hablamos de mercadeo en red o de network marketing porque esto no es una estrategia nueva de hecho las redes de mercadeo existen hace más de 60 años a nivel mundial y millones de personas han creado riqueza por medio de este modelo de negocio. Muy importante cuando tú inicias en GanoExcel tú no necesitas experiencia desde el día 1 te vamos a enseñar todo lo que tú necesites porque hay un sistema de formación y duplicación para enseñarte a hacer el negocio también es un proyecto que lo inicias con una muy baja inversión en comparación con cualquier otro negocio o emprendimiento y muy interesante es un proyecto que lo puedes desarrollar con flexibilidad de tiempo y de forma plan B es decir no tienes que dejar tu trabajo no tienes que dejar de estudiar ni tus actividades para hacer GanoExcel sino que utilizando tu tiempo libre de forma correcta podrás construir tu red y de esa forma generarás ingresos adicionales todas las semanas y en un mediano plazo vas a construir una libertad financiera completa y precisamente para hablarte de eso vamos a entrar al plan de compensación quiero a continuación hablarte de cómo nos pagan cuánto nos pagan y ya con eso terminamos entonces préstame mucha atención para iniciar en el negocio de GanoExcel las personas primero debemos inscribirnos a la empresa hay dos formas en las que tú te puedes inscribir la primera voy a anotarla aquí es iniciar como consumidor de los productos un consumidor es una persona que como su nombre lo indica lo único que desea es consumir el producto es decir no le interesa hacer el negocio no quiere ganar dinero pero por los beneficios del Ganoderma la persona desea comprárselos directamente a GanoExcel entonces la primera vez la persona debe hacer una compra de 50 puntos personales que en promedio son 4 cajas de los productos de GanoExcel ¿qué productos? los que desees un café un chocolate un cereal una crema dental lo que desees si por ejemplo quieres comprar café cada caja tiene un costo de 22 dólares ahora la tasa del dólar en Colombia es de 3.990 es una tasa fija de GanoExcel por lo tanto si multiplicas 22 dólares por 3.990 te da un total de 87.800 pesos cada caja eso quiere decir que las 4 cajas en este caso de café tienen un costo aproximado de 350.000 pesos colombianos una vez que tú compres las 4 cajas del producto GanoExcel te asigna un código de consumidor te va a dar acceso a la aplicación y con ese código podrás seguir comprando los productos las veces que quieras en las cantidades que quieras ¿vale? ahora bien si además de consumir el producto también quieres desarrollar el negocio de GanoExcel también quieres ganar dinero entonces la invitación es a que inicies en el proyecto como empresario un empresario como ya les mencioné es una persona que además de que consumimos el producto porque es excelente también se lo recomendamos a las personas empezamos a crear la red y por hacer eso es que la empresa nos pague entonces aquí GanoExcel nos dice chicos miren si ustedes desean trabajar conmigo quieren posicionar mi marca quieren desarrollar el negocio para empezar ustedes primero necesitan comprar un paquete de productos porque como ustedes van a degustar el producto a las personas lo van a compartir lo van a mostrar lo van a ofrecer si desean lo pueden vender pues entonces ustedes para empezar el negocio necesitan comprar un paquete de productos hay tres opciones o tres paquetes con los que tú te puedes inscribir a GanoExcel tú escoges cualquiera de los tres te los voy a mostrar el primer paquete que tenemos es un paquete que se llama ESP1 es un paquete que tiene un costo de 200 dólares o en Colombia de 798 mil pesos y la empresa nos entrega aproximadamente 9 cajas de productos surtidos ahora el paquete número 2 se llama ESP2 tiene un costo de 500 dólares o 1.995.000 y la empresa nos entrega 21 cajas de productos surtidas aproximadamente y luego tenemos el paquete número 3 que se llama ESP3 es un paquete que cuesta 1000 dólares o en Colombia 3.990.000 pesos y la empresa nos entrega aproximadamente 43 cajas de productos surtidas ahora los tres paquetes son excelentes es decir con cualquiera de los tres paquetes las personas podemos desarrollar el proyecto y con cualquiera de los tres podemos desarrollarlo y nosotros pues como equipo te vamos a enseñar la diferencia básicamente para ti es el porcentaje de ganancia es decir mientras más grande el paquete que compres mayores van a ser las comisiones que vas a recibir en el negocio por lo tanto hoy te voy a explicar el ejemplo con el paquete número 3 pero si luego tienes alguna pregunta sobre los otros dos paquetes que como te digo también son excelentes con la persona que te refirió la información puedes resolverlos ahora una vez que tú compras cualquiera de los tres paquetes en este caso el paquete 3 la empresa te va a dar un código internacional tú vas a tener acceso a una aplicación o a un back office con la que vas a poder digamos mirar tu negocio en tiempo real y con ese código vas a poder empezar a inscribir a otras personas a tu equipo y a tu red de hecho lo interesante de ese código es que puedes inscribir personas no solamente en Colombia sino en todos los países de América en donde GanoExcel hoy en día tiene presencia por lo tanto puedes crear un negocio internacional y lo más interesante es que toda la inversión que hacemos en el negocio como ya te mencioné la empresa nos la devuelve en productos por lo tanto el negocio no tiene ningún tipo de riesgo porque como toda la inversión te la devuelven en inventario pues de esa manera en el peor de los escenarios puedes consumir el producto o quien desee puede venderlo y de esa forma no solo recupera toda la inversión sino que puede producir una utilidad importante ahora cuando tú ya estás inscrito en la empresa cuando tú ya tienes tu código la idea como te mencioné es que empecemos a crear tu red que empecemos a crear tu equipo ¿cómo lo vamos a hacer? contándole a la gente cuando tú inicies en el negocio la idea es que le empecemos a hablar sobre el Ganoderma y sobre el proyecto de GanoExcel a las personas y te vas a dar cuenta que en esa dinámica las personas se van a empezar a inscribir contigo entonces aquí GanoExcel te dice mira todas las personas que tú empieces a registrar a tu negocio las vas a organizar en dos equipos uno en tu lado izquierdo y uno en tu lado derecho ¿por qué? porque el sistema de GanoExcel es un sistema binario es decir es una red que va a estar dividida en dos grupos uno en tu lado izquierdo y uno en tu lado derecho por lo tanto para que empieces a construir tu red nosotros te vamos a enseñar a que tú invites a tus primeros dos socios en este caso vamos a llamarlos X y Y ahora tú puedes invitar a las personas que desees un familiar un vecino un conocido a quien desees ahora bien con esas dos personas tú ya empiezas a crear tu red lo interesante es que en el negocio de GanoExcel por ir conformando la red la empresa nos va a empezar a pagar dinero de 12 formas diferentes es decir en el negocio de GanoExcel tenemos 12 formas de ganar hoy por temas de tiempo te voy a explicar únicamente las primeras dos formas de ganar son las más sencillas pero con estas dos vas a entender cómo funciona el negocio entonces vamos con la primera la primera ganancia o comisión que tú recibes en GanoExcel se llaman las generaciones funciona de la siguiente manera la empresa te dice que por cada persona que tú invites a desarrollar el proyecto y esa persona se inscriba como empresario es decir compre alguno de los tres paquetes que te mostré tú te vas a ganar el 15% del paquete con el que esa persona que tú invitaste inició en el negocio en este caso el 15% del paquete 3 que es el paquete de mil dólares equivale a 150 dólares que en Colombia son 598 mil 500 pesos que tú te ganas por cada persona que invites a tu red como ESP3 ahora es el mismo porcentaje en los otros paquetes pero cambia el valor obviamente ahora como en el ejemplo invitaste dos que son los azules te ganas 598 mil pesos dos veces para un total de 1.197.000 puedes invitar más de dos personas por supuesto pero a esas personas adicionales que invites las vas colocando debajo de los que ya están ahora les vamos a enseñar a esas dos personas con las que tú ya te asociaste a que ellas a su vez hagan lo mismo a que se asocien cada una mínimo con dos personas con el fin de que sigamos creciendo la comunidad ahora Gano Excel te dice que por los invitados de tus invitados te vas a ganar el 2% del paquete con el que ellos iniciaran el negocio en este caso el 2% de mil dólares que es el paquete 3 son 20 dólares que en Colombia son 79 mil 800 pesos que tú te ganas por cada persona que entra a tu red en la segunda generación como en el ejemplo ingresan 4 que son los verdes te ganas 79 mil 800 pesos cuatro veces para un total de 319 mil pesos lo interesante es que este 2% la empresa también te lo paga por tus terceras y por tus cuartas generación por lo tanto en la tercera generación los verdes invitan a los rojos que en este caso son 8 personas 8 por 79 mil 800 pesos te ganas 638 mil pesos luego en la cuarta generación los rojos invitan a los amarillos que son 16 16 por 79 800 te ganas 1 millón 276 mil pesos y en la quinta generación pasa algo y es que la empresa te da la posibilidad de que la cobres al doble o sea al 4% en este caso el 4% del paquete 3 equivale a 40 dólares o en pesos colombianos 159 mil 600 pesos por persona como en el ejemplo ingresan 32 que son los morados te ganas 5 millones 100 mil pesos si tú sumas en esta primera comisión ya te ganaste un poco más de 8 millones 500 ya en teoría duplicamos la inversión del ESP3 y fuera de eso tienes aún todos los productos para hacer con ellos lo que desees sin embargo mira algo muy interesante y es que en este ejemplo tú solamente invitaste dos personas que son los azules pero por el apalancamiento de la red en este caso ya tienes 2 más 4 6 personas más 8 14 más 16 30 y 32 62 personas en total y tú solamente tienes tú solamente has invitado perdón 2 socios entonces lo chévere de las redes es que tú no tienes que invitar a muchas personas sino que invitas 4 o 5 ellos a su vez hacen lo mismo ellos a su vez hacen lo mismo y entre todos empezamos a crear una comunidad ahora esta es la primera comisión que la empresa nos paga pero recuerda que nos pagan 12 te voy a explicar la segunda y terminamos por hoy la segunda comisión se llaman los puntos ok los puntos o las compensaciones binarias ¿cómo funciona? te voy a explicar adicional al dinero que te acabo de explicar por las generaciones Gano Excel también te dice que por cada persona que vaya ingresando a tu red tú vas a recibir unos puntos como cuando vamos a almacenes de cadena y nos dan puntos a la hora de comprar productos en Gano Excel funciona igual cada persona que arranque en tu equipo de trabajo con el paquete número 3 te va a producir en el sistema 500 puntos entonces cuando tú invitas a tus primeros dos socios por cada uno como ya te mencioné te ganaste 598 mil pesos pero también por cada uno vas a recibir 500 puntos es decir la empresa te da dinero y te da puntos cuando inician tus socios luego cuando inician los verdes por cada uno ganaste 79 mil 800 pesos pero también por cada uno recibes 500 puntos y lo bueno de los puntos es que son sin límite generacional la empresa te los va a seguir dando por todas las personas que entren a tu red en profundidad ilimitada ahora bien ¿para qué sirven estos puntos? te voy a explicar GanoExcel te dice que cada que tú tengas 500 puntos en tu lado izquierdo y 500 puntos en tu lado derecho es decir una persona en el lado de la derecha y una persona nueva en el lado de la izquierda esos 500 puntos se te van a compensar o se te van a cancelar y cada que tengas 500 puntos en tu lado izquierdo y 500 en tu lado derecho la empresa te los compensa y te paga 85 dólares adicionales que en Colombia son 339 mil 150 pesos ahora como en este caso en la primera generación ingresa una azul a la derecha y una azul a la izquierda te ganas 1 millón 200 en la primera comisión más 339 mil pesos de la segunda porque se formó una parejita de 500 a la izquierda y 500 a la derecha más o menos te ganas en total aproximadamente 1 millón 500 ahora en la segunda generación ingresan los verdes fíjate que por los cuatro en la primera ganancia recibiste 320 mil pesos pero como a este lado ingresaron mil puntos porque entraron dos personas y a este lado otros mil puntos pues ganó Excel te compensa 500 puntos dos veces dos de aquí con dos de aquí por lo tanto te ganas 339 multiplicado por dos es decir se trata de ir conformando parejas entre tu lado derecho o izquierdo y tu lado derecho ahora en el ejemplo anterior yo les mencioné que aquí en esta gráfica hay 62 personas eso quiere decir que esas 62 personas están divididas mitad a la izquierda y mitad a la derecha es decir tenemos 31 personas a la izquierda 31 a la derecha eso quiere decir que si tú te ganas 339 mil pesos 31 veces o si compensas 15 mil 500 puntos que es lo que tenemos en este ejercicio te ganas aproximadamente 10 millones 500 mil pesos y si tú sumas estos 10 millones 500 con los 8 millones 500 que ya te habías ganado en la primera comisión estamos hablando de que en este ejemplo ya te has ganado un poco más de 19 millones de pesos es decir ya recuperaste más de 5 veces la inversión y lo único que hicimos en este caso fue invitar a dos personas enseñarles a hacer lo mismo y entre todos empezar a crear una comunidad ahora este dinero que te acabo de explicar es el dinero que nos pagan por ir armando la red o sea este es el dinero que nos ganamos a corto plazo mientras vamos construyendo un equipo pero lo interesante del negocio de Gano Excel realmente no es este dinero que te expliqué sino que lo interesante es lo que sucede después de que ya tienes un equipo es decir las personas ya entraron ganaste unas comisiones pero ahora qué y para eso te quiero hacer una pregunta ¿qué hacen las personas en la casa cuando se les acaba el café el chocolate el cereal la crema dental el jabón la respuesta que todos estamos de acuerdo en la que todos estamos de acuerdo es vamos a volver a comprar cuando a las personas se les acaban alguno de esos tipos de productos las personas los volvemos y los compramos ahora lo interesante del negocio de Gano Excel es precisamente eso vamos a crear una comunidad de consumidores fidelizados en donde cada vez que cualquiera de las personas que ya hace parte de tu red vuelva y compre alguno de los productos a ti Gano Excel vuelve y te paga eso se llaman regalías o ingresos residuales y te voy a explicar cómo funciona para que terminemos el único requisito o el único costo mensual que nosotros tenemos en este negocio es hacer algo que se llama una recompra una vez al mes para seguirnos pagando la empresa lo único que nos pide es que compremos mínimo 50 puntos en productos que eso equivale aproximadamente a 4 cajas de producto dependiendo de los productos ahora lo interesante es que cada persona de tu red todos los meses también va a hacer esa misma compra de 4 productos y cada vez que cualquiera de ellas lo haga Gano Excel a ti te va a dar 13 puntos por cada producto que la gente compre por ejemplo si es café ahora bien haciendo el ejemplo de que las personas mensualmente entonces compren las 4 cajas del producto 13 puntos que produce cada caja por 4 cajas son 52 puntos que Gano Excel te da por cada persona que haga la compra mensual volvamos entonces al ejemplo al cabo de un mes estas dos personas azules vuelven a la empresa o por internet hacen su compra mensual por lo tanto por cada una Gano Excel te da 52 puntos en este caso a la izquierda y por la otra te da 52 puntos en este caso a la derecha ahora bien cuando tú tengas 52 puntos compensados o sea en ambos lados Gano Excel te va a pagar en promedio aproximadamente 35 mil pesos mensuales quizás tú me dirás Juan pero es que 35 mil pesos al mes no es mucho tal vez pero hagamos una pequeña proyección ¿qué pasa si de aquí a un par de semanas tú construyes un equipo pequeño entre cualquier paquete empresarial y consumidores de 10 personas a tu izquierda y 10 personas a tu derecha que cada una compre los 4 productos mensualmente te ganas un aproximado de 350 mil pesos al mes en ingresos residuales tal vez no es mucho pero es una renta es decir es una pensión es un ingreso mensual que te va a seguir llegando porque las personas compran el producto ahora bien ¿qué pasa si de aquí a 6 meses un año dos años qué sé yo lo que tú te quieras tardar construyes un equipo un poco más grande de 100 a tu izquierda y 100 a tu derecha sin contar lo que te ganarías por las otras formas de pago armando un equipo de este tamaño mensualmente solo por el consumo de esas personas ganarías más de 3 millones 500 mil pesos al mes lo que supera hoy día por creces o con creces el ingreso de un profesional bien pago en Colombia pero lo interesante de las redes es que siguen creciendo luego no te sorprendas entonces que de aquí a un año y medio dos años tres años construyamos un equipo mediano de mil a tu izquierda y mil a tu derecha y te digo mediano porque actualmente hay muchas personas en Colombia que ya tienen equipos más grandes que cada uno compre cuatro productos al mes empiezas a ganar una renta de más de 35 millones de pesos colombianos mensuales y pues tal vez ya decir si es un ingreso que no solamente te interese sino que ya se desmarca de cualquier otro tipo de negocio porque en la actualidad generar una renta de 30, 35, 40 millones de pesos mensuales pues es muy difícil tener un empleo en donde nos paguen un salario de este tamaño es más difícil todavía por eso el negocio de GanoExcel es extraordinario porque es un negocio que nos brinda la posibilidad a cualquier persona sin importar nuestra edad nuestro nivel educativo nuestro estrato socioeconómico de crear una renta de crear una pensión y si tú estás dispuesto o dispuesta a hacer este negocio bien hecho a volverte profesional y a construir una red poderosa durante unos pocos años créeme que tu realidad personal y tu situación financiera en un mediano plazo puede ser completamente diferente a lo que hoy día estás viviendo si esta información te sirvió te invito a que hables con la persona que te invitó a escuchar esta información a escuchar este video ponte en contacto para que puedas empezar cuanto antes en el negocio y también te invito a que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo información de mucho valor para tu crecimiento no solo en GanoExcel sino también para tu crecimiento personal y en liderazgo y si de pronto llegaste a este video y quizás ninguna persona te ha orientado en el negocio de GanoExcel o todavía no tienes contacto con alguien que desarrolle el proyecto pero te gustaría desarrollarlo puedes escribirnos al correo equipo Juan Ricardo Roldán para asesorarte o si quieres directamente a mi perfil de Instagram para que puedas recibir un acompañamiento completo te mando un abrazo y bienvenido a la familia GanoExcel GanoExcel